Calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás Calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás Calle todo lo que sabe, es la hora de callar Cierre los ojos, camine rápido, no mire atrás Calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás Calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás Viene el parche de esperanza de pandillas, Gary Paz Pandillas, guerra, paz Mire, teniente, yo llegué y abrí la puerta Y el jefe de la banda llegó y me encañonó aquí Y me golpeó y me tiró al piso Mientras tanto, los otros dos llegaron a la habitación y sacaron al niño Bueno, ¿y usted por qué sabe que el que la encañonó era el jefe? Porque era el que daba las órdenes, era el que mandaba, teniente ¿Se acuerda muy bien de su cara? Claro que sí, lo tengo en mi mente Bueno, pues no se diga más Voy a llevar a la señora al asesino para que elaboremos un retrato hablado del sospechoso Listo, doña Mi hijita, ¿me acompaña? No, no, mami, ¿sabe que vayas solo? Yo me voy a buscar al Mateito Así me toca irme casa por casa preguntando por él ¡Venga, Matiuri! ¿Pero para dónde vas, mamita? Vamos, vamos ¿Pero qué? ¿Estoy yo solo? Chao, mi hijo ¿Usted hizo mi bebé? ¿Usted hizo mi bebé? Sí, Mateito Mi bebé, usted hizo mi bebé ¡Mi bebé! ¡Mateito! Ya no habrá cogido mi bebé Mi niño Mi bebé Ay, de ahora en adelante Lo voy a llamar Mauricio Como su papá, ¿oyó? ¡Ay, Tadito! Ay, yo soy dormidito Se ve precioso, precioso ¡Mateito! 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 ¿A quién ha visto mi bebé? ¡Mateito! No, pero al menos el Pecueca encontró qué hacer, ¿no? Pues sí, mientras no le haga daño a nadie ¡Mateito! Que se la rebusque como sea Ay, ayúdenme a buscar a mi bebé, por favor Oiga, se vio a la hija tan linda ¡Mateito! Ay, ¿qué pasa, amiga? Ustedes han visto a mi niño Mi bebé se lo robaron anoche ¡Ay, venga, que es más llorito! ¡Mateito! ¿Qué pasó? Ay, Susanita Susanita, Rota Anoche se robaron a mi bebé ¿Cómo así? ¿Cuándo? Anoche, anoche, por favor Ayúdenme a buscarlo, ¿sí? Vamos, vamos Sí, claro, Camilito Ay, gracias Pero, ¿cómo fue? Señor, tenía unas gafas oscuras ¿Gafas oscuras? Sí ¿Y un gorro de esos que se usan de lana? Esa montaña Y tenía chivera Sí, señora ¿Alguna facción más se les usaron? ¿Alguna? ¿Cómo va? No, no, no Ah, teniente, ¿cómo está? Señora Estela, ¿cómo está? Ay, teniente, ¿usted me puede hacer un favor? Sí, señora Puede localizar al coronel Leal Necesito hablar con él No, es imposible Están trabajando en una frecuencia secreta ¿Ve que están en una operación especial? Bueno Ay, hágale, pelada No ve que si no los llamamos a esos manes Se los va a llevar el puta Ya no me presione más, sí Ay, pero que los va a llamar sí o no ¿Pero cómo quiere que haga, ah? No me jodas más Ay, ya usted, piroba, ya usted Pero si me van a sacar de aquí hasta el mediodía Ay, ¿por qué cree que la van a sacar hasta el mediodía? Pues yo qué voy a saber Ay, porque ya al mediodía los han matado, pendeja Ay, por eso es que no la dejan salir a usted hasta mediodía, hombre ¿Será? Ay, pues claro Entonces, ¿sabe qué? Esperamos a que llegue el doctor Mendieta Y yo miro a ver cómo hago Ay, ojalá no sea demasiado tarde, hermana Porque usted hacía más ¿Qué? Bueno, ¿y qué? ¿Cómo vas? Doña Aquí tiene pa' que se vista Mieritos, quiten las cadenas Oye ¿Y qué, ñera? ¿Onda? ¿Con esa va percha? Top secret Muy bravo usted ¿Estaba de choppino o qué? ¿Qué? 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 Bueno, ñeritos, pa' afuera Que se va a cambiar la cucha Ah, ¿pero qué, ñera? Pa' afuera, ñeritos Yo me quedo todo bien Vamos, bravo No, si quieres yo le ayudo ¿Sí puede eso? No, yo me quedo cuidando Porque uno nunca sabe No, se le cae, doña Bueno, don Alberto No se preocupe por nada Que todo está bajo control, ¿oyó? Dios lo oiga, capitán Bueno, lo dejo porque tengo que coordinar el operativo Que les vaya bien Gracias, capitán Lo hemos buscado por todas partes Y niño no aparece Bueno, pues ya por lo menos tenemos un retrato del tipo Ya la policía lo está buscando Ay, ñeritos Ustedes tienen que tener mucho cuidado Cuando vayan a coger estos mansitos Porque si hay un enfrentamiento El que sale calando es el Mateíto, ¿no, ñero? No diga bobadas, Mateo, por favor Bueno, dígame ¿Ustedes saben de casualidad los móviles del secuestro? Nada, nosotros no sabemos nada Mire, si me están ocultando algo Los que pierden son ustedes ¿Tienen enemigos? El cuñadito El cuñadito es el único Ay, Mateo, ¿cómo se le ocurre que mi hermano va a robar el niño? Eso no es cierto, teniente Mi hijo adora a ese muchachito Y apenas que sepa que se lo robaron se va a poner furioso Ah, bueno Pues voy a dar una vueltica a ver si encuentro al sospechoso Nos vemos más tarde Oye, ñerito, el sospechoso o el secuestrador Nosotros vamos al colegio a regar la bola Pues para ver si entre todos lo encontramos, ¿sí? Ay, gracias, Susanita, gracias No, fresca Y también si quieres le contamos al padre Manolo Sí Sí, porque suele estar secuestrado es muy feo ¿No se acuerdan cuando me tuvieron a mí harto tiempo así? Ah, ya, Susanita, todo bien Ya, perdóneme, fresca No, tranquilo, Mateo, yo olvido de eso Ah, chévere, ñerita Porque usted sabe que ahora yo estoy por la buena, ¿no? Bueno, muchachos, les agradezco de verdad Si pueden hacer algo, bienvenido, ¿no? Listo Gracias Gracias, ¿eh? Uy, sopa, chico Venecita, todo bien ¿Qué hubo, parce? Llegó Si se asistió malcito una camioneta verde, cuatro puertas, una chimba Todo bien, mi perro, que ese es, ese es ¿Sabe qué, ñerito? Nada de nervios, nada de nervios que esa vuelta ya está hecha ¿Sabe qué? Recoja el billete y se viene para la casa Repartimos lo que nos toca a cada uno Esa noche nos levantamos la balda, ñerito ¡Ah, qué chimba! Si se asparce, ¿sabe qué? Lo dejo porque el mal está en el punto Coronamos, coronamos ¿Cómo la vieron, ñeritos? ¡Chimba! Central de gato volador, central de gato volador Adelante, gato volador Capitán, estamos sobrevolando el objetivo Aléjese un poco mientras le doy la orden de descender Aléjese, repito Aléjese un poco mientras le doy la orden de descender RR, cinco cuatro, capitán, cinco cuatro Atención a todos los comandos Dos minutos para iniciar operación rescate Repito, dos minutos para iniciar operación rescate Cinco cuatro, mi capitán Minuto treinta para la operación Minuto veinte para la operación Cinco cuatro, comando seis Don Alberto Don Alberto Aguanta unos segunditos hasta que den la orden de bajar Mi pedido, usted me avisa Ay, vea, parcerita ¿Por qué no se mueve más despacio? Sí, que me quedé como nerviosa Mi hermana, ¿no ve que ya es más de mediodía? Y los van a matar, pendeja ¿Y yo qué quiere que haga? Que los llame, que haga algo Ay, ahí viene el teléfono, parcer No, sin pensar Listo, estoy muy bien Hola, Julianita ¿Tú ves qué, doctor? ¿Me entiendes? Vengo a sacarla Me dijeron que al mediodía Y ya me dieron la orden de salida Listo, bacano, gracias Oiga, usted no tiene por ahí un teléfono que me cuesta Pues me hicieron dejar el celular a la entrada Pero apenas salgamos Puede usarlo, todo lo que quiera Listo, listo, todo bien ¿Qué es lo que pasa? No, nada, doctor, me invita Oiga, parcer, apúrele, a ver, ¿sí? Capitán Usted es el oficial con mayor experiencia de nosotros En este tipo de operativos Desde este momento queda usted completamente al mato Pero le insisto en un punto La vida de la reina está por encima de todo ¿Estamos de acuerdo? Sí, mi coronel 40 segundos para iniciar operación rescate 40 segundos para iniciar operación 40 segundos para iniciar operación R Pilar, Falchín Pilar, que ahí viene la Julianita Sí, esas, mano Viene ahí con un cucho, mano Pero parece que les pasó algo Porque viene un diapán Oiga, mano ¿Por qué no le hice a Sambrita A ver si le hace el favorcito A llamar a su cucho A ver cómo sirvió ¿Sabes qué, sí? Julianita Juliana Vení un momentico ¿Qué? ¿A usted qué le pasó? Ella, princesa Esa, a ver si me haces un cruce Sí No, parche Yo ahorita no tengo tiempo Más sabe que yo a usted No les hago ningún favor ¿Listo? Parcera, parcera Esa, esa ¿Qué tal? No me paró Baja Baja Bájese Treinta segundos para iniciar operación Listo, don Alberto Puede bajar Bacano El maletín Listo Eso Ahora sí Ahora sí Ahora sí 15 segundos para iniciar operación Aquí está la orden de salida de la señorita ¿Me da el favor? Bueno, me firme por favor acá Si es tan amable ¿Me podría devolver mi celular? ¿A qué? Mira Sí Gracias Juliana Julianita Aquí no le sirve el celular Por favor, sálgase Vamos Con permiso Muchas gracias Acá Diez segundos para la operación Vigas Vámonerita Llame, llame Papá, llame, llame Peruñitas No vayas a fallar Ñerito Llame, Ñero Llame Listos Cinco segundos Cuatro Tres Dos Uno Cero Iniciar operación rescate Repito Iniciar operación rescate ¿Ya? Ay, hijo, que me contéstame, por favor Ñero Pille, pille, pille ¿Qué se hace hoy, Ñero? ¿Qué se hace hoy, Ñero? Vaya y mire, vaya y mire Ñero, eso parece un helicóptero, perro Vaya y mire, vaya y mire Aló, Viruyas ¿Aló? Aló, Julián, ¿qué hubo soy yo? Julianita Julianita, mi vida ¿Cómo estás? ¡Miancio, perro! Es un helicóptero ¡Nos van a matar! ¡Mai, hija! ¡Nos van a matar! ¡Juliana, nos van a matar! ¡Juliana! Ay, hermano, salga de ahí, por favor ¡Te amo! ¡Etrájese que nos van a matar! ¡No se lo voy a dar a nadie, ¿me entiendes? Doctor Doctor, lo mataron Doctor, lo mataron ¡Mien de policía! ¡Eso! ¡Libre, libre, libre! ¡Listira, señora! ¡Claro a la policía! ¡Mien de policía! ¡Gracias! ¡Está vivo, está vivo, está vivo! ¡Doctor, mataron a Julián! ¡Hermano, mataron a Julián! ¡Hermano, lo mataron! ¡No, pero, Juliánita, Juliánita, cálmese! ¡Cálmese, Julián! ¡No entiendo nada de lo que está pasando! ¡Cálmese, sí! ¡No, no, no, no! ¡Me mataron a Julián! ¡No, no, no, no! ¡Me mataron a Julián, hermano! ¿Cómo hacía Julián, tu ex novio? ¿Qué pasó? ¿Tú cómo sabes? Porque yo lo escuché todo por el teléfono, hermano, se sin miedo, parce. ¿Cómo qué hago? Vea, ¿por qué no me llevan a un hospital donde llevan los heridos? Por favor, llévenme ya. Julián, hay 50 hospitales donde llevan los heridos, por el amor de Dios. Entonces, averígúenme, por favor, averígúenme y digame yo qué hago. Gracias, gracias, gracias. Voy a llamar al coronel Leal. A ver. ¡Vinela! ¡Ahí está! ¡Sálvame, sálvame! ¡Viname, amor! ¡Gracias a Dios! ¿Y los niños? ¿Cómo están los niños? Tranquila, ellos están bien. ¿Cómo así? ¿Luego no están secuestrados? Nunca, ellos nunca estuvieron secuestrados, mi amor. ¡Ay, malditos! Gracias, coronel. Con mucho gusto. Le presento a mi esposa. Ay, coronel, muchas gracias. Gracias, tía. ¡Vinela! Muchas gracias, qué felicidad, muy amable. Estábamos cumpliendo con nuestro deber. Y los niños, vamos a ver a los niños. Vamos, mi amor. Vayan, disfrútenlo, disfrútenlo. Disculpenme un momento, por favor. Sí, aló. Aló, coronel. Sí. Ah, sí, con él. ¿Cómo le va, doctor Mendieta? Y yo ya di la orden para que liberaran a... Gracias. Es que, es que, Julianita, sí, la niña que usted ayudó, necesita hablar con usted, coronel. ¿Coronel? Julianita, siento mucho todo lo que pasó, pero usted sabe, mi hijita, que nosotros estamos hechos para combatir el crimen. Sí, Julian se murió. Ah, no, no, no sé, no tengo ni idea. Espérame, yo pregunto un momentico. Capitán. ¿Cómo se llama el herido? Julián. ¿Y a dónde lo llevaron? Al hospital Nuestra Señora de la Caridad, mi coronel. Pero les va a tocar apurarse porque el hombro iba bastante grave. Julianita, me dicen acá que se lo llevaron para Nuestra Señora de la Caridad. ¿Está vivo? Bueno, sí, sí, eso me dicen acá. Gracias, está vivo. Me halleme ya al hospital de la Caridad, sí, por favor. Listo, listo, yo te llevo, vamos. Yo lo sigo, vamos. Yo lo sigo, señor. Por acá, por acá, por acá. Por acá. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Trae algún narcótico en su equipaje, don Suelvenino? No, señor. ¿Qué le trae por España? De vacaciones, mi familia llegó hace una semana y pues tengo que vivir con ellos. ¿Por qué, Isla? ¿Qué tal? Gracias, Isla. ¿Será que pueden correr más rápido? ¿Qué tal? Hay que... Bájese tú y hagamos de cuenta de que nada pasa... ¡Contésteme! ¡Quietos, güey! ¡Quietos lo matamos aquí! ¡Calmados! ¡Quietos, Mau! ¡Quietos o lo quiebro! ¡Por los morimos todos! ¡Nos morimos todos! ¡Calmados, güey! ¡Quietos, quieticos! ¡Se van calmando! ¡Se van calmando, ñeritos! ¿Creen que yo soy...? ¿No quieren? ¡No, yo me aseguro, papito! ¡Se me corren para allá! ¡Se me corren! ¡Ya! ¡Se me corren! ¡Córrese! ¡Vamos! ¡Se me corren! ¡Bájale, animal! ¡Eso! ¡Pero ya va! ¡No, es que tiene un hierrito! ¡Me bajan el arma! ¡Me bajan el arma o lo quiebro! ¡Matemos a este perro, ña! ¿Cuál matemos? ¿Cuál matemos? ¡Aquí que maté soy yo y se queda calmado! ¡Bájale el arma, pirobos! ¡Aquí que maté soy yo y se queda calmado! ¡Sacido, papá! ¡Eso es para todos! ¡Ajo, bajo! ¡Rápido, bajo! ¡En el mundo de la mafia, ñeritos! ¡Es, amigo, buena! Señor, mirá, ¿es que ahorita trajeron a un muchacho que es así morenito, chutico, con bocitos? ¿Lo ha visto? ¿Ese niño en las urgencias? Gracias público, buenos días Este tema lo compuse con mucho cariño Para un ñerito que Desafortunadamente por unos disparos Asesinos Quitaron parte de su cuerpo Pero que a la vez El man ganó parte de su alma Al viejo Mateo Donde crea que se encuentre Señor, no me arrependas en tu vida ¿Dónde quedan urgencias? ¿Pueden seguir ayer? Gracias ¿Dónde quedan urgencias? Julián Julián, ¿usted me escucha? Desde ese día no volví a creer en nada Ni en nadie Fue muy duro Qué va, Julián Uno no se puede echar a la pena Cuando las cosas malas llegan ¿Me entiende? Lo que uno tiene que ponerse a pensar Es si esa gente que le hizo daño A uno sí merece una lágrima o no A lo bien que decís, ¿no? Claro Lo mío fue peor ¿Y qué? Aquí estoy De pie Tratando de salir adelante ¿Me entiende? De ser alguien en la vida De volver a creer en alguien Oiga A usted la violaron esas manes ¿Sí o qué? Sí Yo sé que usted hubiera hecho lo mismo Si estuviera con ellos Pues sí Téngalo por seguro Dios mío, pero este muchacho está muy mal Hay que llamar a un médico Julián, escúcheme bien Julián, usted tiene que luchar ¿Me entiende? Usted no se me puede morir, parce Ya le van a traer un médico Y se va a poner bien, ¿sí? Julián, mire Esta es la última vuelta que voy a hacer Y me retiro de todo esto No seas conchudo, ¿sí? Julián, hace una vuelta grande Voy a quedar bien luqueado Y después de eso Voy a venir por usted ¿Sabe por qué, Julián? Porque la amo Julián, la amo Quiero que sea mi esposa Me quiero que sea con usted ¡Escúcheme! ¡Julián! Por favor, no se vaya a morir, hermano Fernando Yo voy a buscar un médico Porque aquí lo van a dejar morir ¿Qué? Yo me quedo acompañando a Julián ¡Médico! ¡Cóbrame, Juliánita! Julián, Julián, por favor No vaya a hablar, sí, parce Que eso le hace daño No hable, sí Tranquilo Voy a hacer mi esposa No, Julián, tranquilo Hermanos, nos encontramos aquí reunidos ¿Quieres entregarte como esposa Y aceptar y recibir a Julián como esposo? Y prometes serle fiel En la alegría y en el dolor En la salud y en la enfermedad Amarlo y respetarlo todos los días de tu vida Acepto ¿Quieres entregarte como esposo? Y aceptar y recibir a Julián como esposa Y prometes serle fiel En la alegría y en el dolor En la salud y en la enfermedad Amarla y respetarla todos los días de tu vida Acepto Acepto ¿Qué? Si quiere decir algo, dígame Sí, padre Acepto ¿Cómo no voy a aceptar? Si toda la vida Les esperaré por esto Voy a regresar a la mañana Julián, ¿qué le pasa, parce? Julián, tenga fuerza y luche, parce No se me vaya a morir, ¿sí? Julián Julián, tranquilo, parce Ya le va a entrar un médico Dios mío, alguien que me ayude Julián, fresco, sí, parce No se me vaya a morir Se lo pido, Julián, por favor Un beso No Un beso ¿Te está pidiendo un beso? No, no, pero poder ¿Por qué dejan de luchar y se me muere, Julián? Por favor, no huyen Dios mío, alguien que lo atienda, por favor Un doctor, por favor ¿Qué pasa? Dios mío, alguien que me ayude ¿Cómo vivir Si mi corazón no fue capaz de albergar tanto amor? Ay, mi amor, por favor No se me vaya a morir, sí Cálmese, ¿sí? Hermano, usted tiene que luchar, parce Usted tiene que luchar Alguien que atienda aquí No hay nadie ¡Un doctor! Doctor, mi nieta, ya fue por un médico ¡Un doctor, por favor! Julián, piense en todos los sueños En todo el amor, parce No se debe morir, sí, por favor Ya están cumplidos, Juliánita Julián Casarme contigo era mi proyecto de vida Y ya eres mi esposa Aunque haya sido por unos segundos Julián, ya, por favor, sí Que hablar le hace más débil, sí Cálmese, sí, talmese ¡Julián! Lo que Dios es a mi vida Que Dios es para el hombre Julián 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 Julián, no se me vaya a morir Por favor, no se me vaya a morir, parce Mi amor, ¿verdad? Si quieren nos casamos Lo que quieran Pues no se me vaya a morir Julián Julián, luche, parce No todos los humanos Se dan el lujo de morir por amor Y tú no estás dando esa oportunidad Julián, no la voy a desaprovechar No la voy a desaprovechar No haga algo, parce Por favor Julián, no se me vaya a morir Por favor Vas a viajar tranquila Necesito un beso tuyo Mi doctor, te estás muriendo, por favor. Necesito un beso tuyo, Julianita. No, Julián, por favor. Perdón, perdón. Déjeme morir de amor. No, Julio. Julián, usted tiene que luchar, parcia, por favor. Déjeme morir de amor. Un beso, Juliana. Julián, usted va a vivir paz. Un beso, Juliana, para morir en paz. Y esperarte en el cielo hasta que muera. Un beso, un beso. Señores, lo siento mucho. No hay nada que hacer. María, María. Mira, ya pasó todo. Ya pasó todo. Ven conmigo y me voy a encargar de que estés bien. Vamos. 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 Nada más que hacer. Vamos. 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 Sí. Está bien. Señora, yo lo lamento mucho. Si no hubiera habido un enfrentamiento, tal vez... Es que pusieron resistencia y tuvimos que actuar con fuerza. Ay, pero ¿cómo así? Mire, en el enfrentamiento su hijo resultó muy mal herido, la verdad. Ay, Dios mío. Y luego se lo llevaron al hospital y allá falleció. Ay, no. Dígame que eso no es cierto. Por Dios. Mi hijo, no. Ay, Dios mío. ¿Se lo llevó a la doctora? Mi hijo, no. No, por Dios. Dios mío. Oiga, deberíamos pasar casa por casa escuchando, porque a la fija el niño debe estar llorando ahorita. Oye, ya saben que esa es buena idea, ¿no? Claro. Yo le cuento a Richard y él lo encuentran un dos por tres. ¿No es que es el sobrino? Cuéntale. Púrele que tenemos que llegar. Si el mansito me hubiera dado papaya, lo quiebras de una. Sí, ¿y yo qué? Pues, precisamente por eso fue que no le disparé, por usted. Pero de todos modos al mal le fue muy mal. Le cascaron a la cucha. Mejor dicho fue que yo no entendí cómo fue esa cosa. El mansito mismo fue el que mandó a matar a su cucha. Y cuando yo le dije que era la mamá salió toda loca a tratar de detenerlo, pero ya era muy tarde. ¿Pero qué? ¿La cucha se murió o qué? No sé. Ojalá. Gracias, Diosito, gracias. Yo sabía que mi cucha resistía. Gracias a Dios, Diosito, Javi. Gracias a Dios, hermano. ¿Qué, muchachos? Gracias, Chino. Muy amable. Qué pena, mi sargento. Ah, bueno. Gracias. Bueno, de nada, muchachos. Bueno, cualquier vaina va a estar pendiente, ¿no? Vamos con eso. Ven, Lucas. ¿Qué tal azul de este loco? Hombre. Marchín, vas a regresar. Ah, no, Diosito, ¿no? No, no sabe nada en el dedo, ya, eh. No, hagámosle, hagámosle. Dicen que en estos casos lo que funciona es la energía, la devoción que uno le ponga a la cosa, ¿sí? Ah, bueno, pues entonces hagámosle, pero ¿con cuál empezamos? ¿Con cuál? El Padre Nuestro es el único que me hace, ¿eh? Ah, pero empiece y yo lo sigo. Listo, vale. Tengo que poner las manos acá. Ah, primero la bendición. ¿Ah? La bendición primero. Ambre. Hombre, Padre. Hombre, Padre. El Hijo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo. Padre, suave. Padre Nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Ya no soy nuestro pan de cada día. Pero también nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, Señor. Y líbrenos de todo mal. Amén. Ay, Señor, te suplico. Pero que más quieras que me vuelvas a mi bebé, por favor. Te lo suplico. Ay, Señor, bendícenos, por favor. Ese era el otro punto que quería que tocáramos esta noche. Por eso fue que mandé al largo a hacer una vuelta. Yo a ese mansito sí lo he visto sospechoso desde que se perdió la plata, lo vi bien. Pillen. Yo quiero que ustedes participen de esto. Porque a mí no me gusta pegarle la apuñalada a la gente por la espalda, ¿sí me entienden? El largo la cometió y por eso las va a pagar. Pues si toca darle, le vamos gestando de una. ¿Pero están seguros que el mamá fue el que robó la plata? Pues sí, no es que yo me le pegué a la pata y lo pillé. Es que comprando moto y no era que no tenía ni un peso. Y después le propuse que le prestara plata a un cucho al 10%. Y me dijo que, bueno, ¿qué más pruebas que eso, ah? Lo que más piedra me da es que nos hizo quebrar al 9 milímetros. Son muchas sífilis. Pillen, al mansito toca quebrarlo. Eso es lo que toca hacer, toca quebrarlo. Yo no les voy a preguntar a ustedes qué toca hacer, porque toca quebrarlo. Hay que quebrarlo de un añerito a lo bien, faltones no. ¿Usted se le mide a la vuelta a casi nadie? Yo le hago esa vuelta, pero a alguien que me acompañe. Richard, déjemelo a mí. Ese mal me tiene ardido con lo de 9 milímetros. Y a la fija que ese fue el que se bajó al miñero. ¿Listo? Vayan los dos. Eso sí, no me le vayan a dar en esa cabezota hasta que el mansito no me dé toda la plata. Le sacan la plata y después sí lo quiebran. Perdón, ¿estás a una hora de llegar? Richard, lo que pasa es que secuestraron a su sobrino. Y lo estábamos buscando, Richard. ¿Qué? Ahora ya me lo me das despacito, ¿que secuestraron a quién? A Mateito, su sobrino. ¿Al chino de la Marjorie? ¿Quién fue el de esas? Todavía no se sabe. Pues el que haya sido, la ambarró y se metió en un lío. Parece que tu mamá ya tiene el retrato al lado del mansito. Camine. Acompáñame, vamos a donde la cucha y miramos a ver. Listo, camine. Ustedes quédense aquí por si los necesito para algo. Nos vemos luego. Yo creo, coronel, que al niño se lo robaron para venderlo. Esa es la impresión que a nosotros nos va tan bien, doña Estela. Porque si fuera secuestro extorsivo, ya se habrían comunicado. A mí lo que se me hace raro es que no han llamado. No ha habido reivindicación del hecho, ¿no? Y esto se hace por dos motivos. Venganza o plata. Y si fuera por venganza, pues, no tendrían por qué ocultar el hecho. ¿Qué opina de ese retrato, Mateo? No, coronel. Este man yo lo he pillado por acá. Yo sé que es del barrio. Debe ser. Ya voy. Para mí también. Ay, padre, ¿qué tal como está? ¿Qué hubo, padre? Buenas tardes. ¿Qué hubo, padre? ¿Qué hubo? Buenas tardes, padre. ¿Qué hubo, muchachos? Gracias, ¿qué? ¿Cómo están? Tranquila, tranquila, que todo va a ser muy bien. Tengan mucha fe. Tranquila, tranquila. Gracias. ¿Qué más, padre? Ya se enteró de lo de Julián, claro. ¿De Julián, el que era novio de Juliana? Sí, ¿lo saben? No, ¿qué pasó? Se murió esta tarde. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Mantaron a Ñerito? ¿Ustedes no se ven? No, no, lo que pasa es que... Él y otros pelados tenían secuestrada a una señora. Y el cabla lo siguió y... Yo estaba incluso en el operativo. Parece que el pelado se sintió rodeado y se desesperó y se pegó un tiro. No, no, no. No llama a tu caliente, ¿dónde era Juliánita? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero tengan mucho cuidado. Ya saben lo que está pasando. ¿Qué vamos? La encuentran aquí en el salón comunal, aquí. Están velando el pelado ahí. Sí, ahí abajo, sí. Pequeñito. Bueno, listo, sí. Cuidado, ¿no? Cuidado, Oscar. Llévense esto, Ñero. Gracias. Nada de, muchacho.